Al menos ya seis personas se presentaron a algún centro médico con síntomas que se pueden ligar a tomar agua contaminada con hidrocarburo, mientras el comercio limita la cantidad de botellas que se pueden llevar. Los consumidores, Josué Vargas, nos vuelve a informar desde el sector de San Francisco de Coecoechea. Adelante, Josué. Muy buenas tardes. Los establecimientos de varias comunidades aquí en lo que es Tibás, Goecoechea y Moravia principalmente ya enfrentan dificultades para abastecer de agua a través de botellas a sus clientes. Y es que en un recorrido que hicimos en horas de la mañana en varios comercios ya vimos como muchos ya no vendían agua embotellada, ya se les había acabado y tuvieron que recurrir a hacer pedidos extraordinarios ante la alta demanda de personas que llegaron a comprar este líquido. Y por otro lado, también vimos como algunos supermercados ya están restringiendo la cantidad de producto que se le puede vender a las personas. En algunos incluso están vendiendo un máximo de dos unidades de botellas de agua por persona. Una práctica que según el Ministerio de Salud y el MEIC es ilegal ya que según el artículo 36 de la ley al consumidor no se pueden restringir la cantidad de unidades que se venden de un determinado producto a las personas incluso en emergencias como estas. Los cebais también percibieron un mayor aumento de personas en lo que es este viernes producto del haber ingerido agua contaminada, principalmente con varios síntomas entre estos mareos y ardor en el estómago. Al menos se contabilizan seis casos en las clínicas de Tibás. Veamos. Caminan hasta un kilómetro para recolectar agua en este punto. Algunos hacen fila por hasta tres horas. Hasta ahorita nos dimos cuenta que estaban aquí, pero lo que hay es un carro pequeño repartiendo el agua y son demasiadas las personas. Y yo no soy de este lado, yo soy del lado de Lotez Bolio y en Lotez Bolio no tan siquiera han llegado a darnos agua. Imagínense el montón de gente adulta mayor que hay, gente enferma, gente en cama, niños pequeños. ¿Cómo van a estar sin agua? Este pick-up reparte agua en esa zona. El AIA dispone de tan solo 10 camiones cisterna en todos los cantones afectados. ¿No está alcanzando lo que están trayendo? No, es muy pequeño el carro. Un pick-up apenas. Es un pick-up. ¿Usted llena esos tres y luego tiene que venir por más o ya es para el día? Ahí llevo la otra. ¿Eso sería entonces básicamente como para consumo humano? Sí, pero hasta el momento, porque todos esos días hemos tomado agua del tubo y cocinado agua del tubo. Martes, miércoles, ¿ustedes consumieron agua con hidrocarburo entonces? Desde el lunes estamos así, aún más. Desde el lunes sí se sabía y tenía como grasa el agua. La demanda de agua embotellada se aceleró en los comercios. En este supermercado limitaron la venta de este producto a solo dos unidades por persona. Las botellas individuales se agotaron en la mañana y tuvieron que hacer un nuevo pedido. Giselle Montero hizo un nuevo pedido extraordinario de botellas de agua para su minisúper en Guadalupe. Ha estado bastante solicitada, lo que pasa es que sí nos acabaron el agua, pero ya gracias a Dios hoy volvió. Ya la Coca-Cola nos surtió, entonces ya hay agua. ¿Tuvieron que ir ustedes a comprar porque se quedaron? Tuvimos que ir también a la bodega que está al frente de la Coca-Cola y ellos nos surtieron también de agua. Salud reporta al menos seis pacientes afectados por consumir agua con hidrocarburos en la clínica Clorito Picado en Tibás. Estas personas presentaron síntomas como ardor estomacal y náuseas. Una de ellas es Débora del Valle. ¿Qué padecimientos tiene? ¿Es por el agua? Siento que es por el agua, lo que siento es un ardor en el estómago y siento como ganas de vomitar, como el malestar. Las autoridades mantienen la alerta de no consumir agua del tubo, hasta en tanto no se esclarezca cuál es el hidrocarburo que está contaminando el agua. Y a pesar de la afectación que han sufrido los vecinos de estas comunidades quienes no han podido beber agua del tubo, en las últimas horas, acueductos y alcantarillados todavía no define si se podría suspender el cobro en sus recibos de agua en días posteriores. Esto lo dijeron hoy en conferencia de prensa. Sin embargo, sí suspenderán los cortes de agua a los clientes morosos en Goicochea a partir de lunes. Esa es la información que les traemos desde San Francisco de Goicochea. Un informe de Josué Vargas para NS11. Gracias, Josué. Estaremos dando seguimiento en horas de la tarde al reparto de agua y otros detalles que vayan a surgir sobre esta situación. Vamos a ir a una pausa comercial.